El presidente estadounidense Donald Trump llegó a Gran Bretaña para su primera visita como presidente en medio de las tensiones de la OTAN, las protestas y la agitación por el Brexit. Trump asistirá a una cena de gala este jueves con funcionarios británicos y estadounidenses. El viernes se reunirá con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II. Luego pasará el fin de semana en uno de sus campos de golf privados en Escocia. Mientras tanto, las protestas en Londres en contra de su visita comienzan a surgir. Amnistía Internacional desplegó una gran pancarta frente al edificio de la nueva embajada de los Estados Unidos y calificó a Trump como una pesadilla de los derechos humanos. Los activistas también tenían una camioneta con las palabras Trump, vete a casa o enfréntate a la protesta. Su visita al Reino Unido se produce durante una semana difícil para el gobierno de May ya que busca navegar el proceso del Brexit. Informó para la RNA Kelly Ábrego.